Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame, sálvame de la soledad Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti y soy rebelde Cuando no sigo a los demás y soy rebelde Cuando me quiero estar labial y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer y soy rebelde Pero tú en mis sueños siempre has de estar Como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor Y aunque no sabes nada de mí, un día te aprende a alcanzar Amor Solo quédate en silencio, cinco minutos Acaricen un momento, ven junto a mí Te daré el último beso, el más profundo Guardaré mis sentimientos y me iré lejos de ti Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves Puede ser feliz, quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves Puede ser feliz, quizás entre los dos Aún hay algo de amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.